En este vídeo, para Nextcloud 15 y superiores, aprenderemos a instalar y utilizar la aplicación QuickNotes, que es una aplicación tipo notas de papel post-it en pantalla, como la de Mac Stickies, etc. En primer lugar, tenemos que hacer al sistema como administradores y entramos con nuestro usuario y contraseña de administración. Y una vez dentro, vamos al menú de arriba a la derecha, de administrador, y bajamos hasta el ítem aplicaciones. Damos un clic. Aquí nos aparecen las apps. Vamos hasta la lupa, arriba. Y empezamos a escribir el nombre de la aplicación, Quick. Bien. Ya nos aparece aquí. Y pulsamos aquí sobre el botón descargar y activar. Esta aplicación es muy ligera. Ya está activada. Vemos que, arriba a la izquierda, aquí nos aparece un iconito de notas rápidas. Y ya podemos empezar a usar la aplicación. Pulsamos. Y entramos. Aún no tenemos notas. Vamos a crear una nueva nota. Damos un clic aquí, en nueva nota. Pulsamos encima. Y podemos editar su título. Por ejemplo, reunión urgente. Y debajo podríamos poner los detalles de la reunión. Reunión de hoy, 15 de febrero de 2020. A la que asistirán nuestros compañeros. X y Y. Bien. A esta nota le podemos dar un color. El que más nos guste. Para clasificarla. Y la guardamos. Bien. Ya tenemos una nota. Esta de aquí. Y como hemos usado este color. Ya nos aparece aquí. En la clasificación de colores. En la columna izquierda. Vamos a crear otra nota. Vemos que se nos crea la nota. Pero aún no dice nada. Pulsamos encima. Vamos a quitar el título. A esto le llamaremos, por ejemplo. Tarea importante 1. 1. Y aquí debajo describiríamos la tarea. Una tarea. Importante. Y además, a esta le daremos un color para tareas importantes. Un poco más vistoso. Y una etiqueta. Llamada tareas. Como tareas no existen en el sistema. Lo estamos creando. Pulsamos sobre hecho. Y guardamos. Atención. Ya nos aparece aquí a la izquierda. El nombre de la nota. Su color. Y debajo en etiquetas. Tareas. Vamos a crear otra nota. Igual que antes. La vamos a llamar. Tarea. Poco importante. También le ponemos una pequeña descripción. Rápida. Le damos a ver. Un url. Que podríamos copiar y pegar en el navegador. Ya no se reconoce. Y le damos un color de tarea poco importante. Que podría ser este gris. Por ejemplo. Y le vamos a dar la etiqueta. Tarea. Si empezamos a escribir. Ya nos aparece. Lo que hemos grabado anteriormente. Pulsamos. Hecho. Y guardar. Lo más interesante de las notas. Es su capacidad de clasificación múltiple. Es decir. Si las clasificamos por colores. Le damos al. Color neutro. Y nos las muestra todas. Pero. Si queremos ver las de un color concreto. Solo nos muestra esas. Si queremos ver una nota por su nombre. Pulsamos encima de su nombre. Y si las queremos ver por etiquetas. Pulsamos sobre la etiqueta que nos interesa. Y nos muestra todas las notas. Que comparten esa etiqueta. Y mediante este sistema. Y unas cuantas notas. Podemos tener organizado nuestro. Día a día. De una forma. Muy breve. Y muy práctica. Y además siempre estará. Dentro de nuestro espacio personal. De Nextcloud. Y ya está. Eso es todo. Y ya está. Gracias.